What 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 Yeah yeah Chucky bang bang Puntosa 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 It's all we do Nigga what what Bitch niggas mueren ante mi F**k my enemies No vangam a masacrarme a mi Kill em on Homicidas me obsesionzan Let's get it on Comienzo tu destruccion Nigga what what Bitch niggas mueren ante mi F**k my enemies No vangam a masacrarme a mi Kill em on Homicidas me obsesionzan Let's get it on Comienzo tu detucción, nigga Profesas ofensas lanzan a mi persona No es broma, beware Tenge por tu zona, Mendoza Y crecería el asesino del trap So we back, aplicando mad, castigo mental Dirigal asalto alto, no respondo por mis actos Sobre los impactos, llueve sobre MC's en contra mía Su muerte será sangre fría Lora se acerca y cada uno de sus hombres Lleva una lista negra Que andan buscando, a usted, monoguereando MC's se ha regresado al mando Now check this, caigo, full clip para MC's Talking shit sin technique, así jamás me morirán a mi F*** that En mi reflejo la maldad Un día que mina la habitual capaz de dominar su juego Con ni más venenosas pego Protege tu cuello, dejo Eléctos tendidos obstisos en el suelo N***a, what, what, bitch N***as mueren ante mi F*** my enemies No van a masacrarme a mi Kill them all Homicidas, mi obsesión, no les quiero y no Comienzo tu destrucción N***a, what, what, bitch N***as mueren ante mi F*** my enemies No van a masacrarme a mi Kill them all Homicidas, mi obsesión, son les quiero y no Comienzo tu destrucción Tiro agresivo, arecibo, estiro y nocivo, enemigo escribo letras con sentidos, sal de mi camino Lírico asesino, rimo del primer prosigo, castigo atrevido, se habla de un motivo que los deje vivos Vuelvo a la batalla, insisto a dar la talla y falla, mi lima se estalla, soy nervios que mi flow difama Mendoza me llama, algunos me odian, otros me aclaman por tu fama Ha llegado el rey del fin de semana, suena en la campana Nesgos pagarán el precio, sientan mi desprecio Por ahí será su privilegio, en serio Tiro y Mendo, gano el premio Ando preparado en un nuevo milenio Get ready, yo What, bitch N***as mueren ante mi F*** my enemies No van a masacrarme a mi Kill'em all Homicidas, mi obsesión, sales, get it on Comienzo tu destrucción, n***a What, what Bitch, n***as mueren ante mi F*** my enemies No van a masacrarme a mi Kill'em all Homicidas, mi obsesión, sales, get it on Comienzo tu destrucción, n***a Mendo Got that Yeah